Hola amiguitos de mi canal, aquí estamos nuevamente con otro videito relacionado con impresoras y en este caso tengo una impresora de la marca Epson del modelo, la Workforce 2630 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con esta impresora, vamos a configurar nuestra impresora para que se pueda conectar con un dispositivo móvil en este caso puede ser nuestro smartphone Vamos a comenzar En este caso como pueden ver aquí tenemos nuestro smartphone y necesitamos instalarle esta aplicación que se llama Epson Imprint entonces vamos a ponerle en instalar entonces comenzará el proceso de descarga e instalación de nuestra aplicación en nuestro dispositivo móvil ahora en nuestra impresora nos vamos al apartado de Wi-Fi ZW le ponemos en OK y aquí nos vamos al apartado que dice Wi-Fi Direct ZW ¿Qué es el Wi-Fi Directo? El Wi-Fi Directo es quien nos permite conectar a nuestro dispositivo móvil sin la necesidad de un rutador entonces aquí le vamos donde dice OK y ponemos en Connection ZW y ponemos en Inicializar en este momento se está configurando nuestra impresora para que pueda inicializarse con el Wi-Fi Directo entonces aquí tenemos que esperar hasta que nos aparezca en el display una información como pueden ver amigos ya tenemos configurado y aquí nos aparece en la red esta dirección con este nombre y una contraseña la contraseña no necesariamente la tienes que anotar ni tampoco la dirección del Wi-Fi ¿Por qué? porque con la aplicación de nuestro dispositivo móvil ya puede conectarlo automáticamente entonces cuando a ustedes les aparezca este mensaje le ponemos en OK y como pueden ver el icono de Wi-Fi Directo nos aparece en el display como pueden ver amigos aquí ya tenemos instalado vamos a ponerle en Abrir aceptamos los términos y condición le damos en Aceptar muy bien aquí vamos a cerrar esta pequeña ventanita entonces amigos con nuestra ya y aplicación instala de nuestro smartphone vamos a ponerle en Buscar entonces en este momento lo que va a hacer va a buscar y en este momento como pueden ver ya nos aparece automáticamente que es este vamos a ponerle en lo seleccionamos y aquí en la impresora como pueden ver ya nos apareció y le vamos a poner en con la flecha para arriba en Aprobar le ponemos en que sí y en nuestro dispositivo móvil ya se está configurando la impresora así que vamos a esperar unos cuantos segundos perdón hasta que culmina la instalación y como pueden ver ya tenemos aquí nos aparece el estado de los de los cartuchos entonces para hacer la prueba vamos a mandar imprimir entonces vamos a imprimir un documento vamos donde dice imprimir documento y vamos a seleccionar la unidad en este caso donde tenga nuestro documento para imprimirlo entonces yo lo tengo en la micro SD de aquí vamos donde dice descargas porque yo lo tengo en esa carpeta y como pueden ver aquí tenemos que hacer una pequeña configuración porque es el tamaño carta entonces aquí tenemos que cambiar porque las hojas que nosotros tenemos cargados es formato A4 entonces formato A4 una vez que ya tenemos le ponemos en hecho y en este momento vamos a mandar a imprimir está mandando la impresión a nuestra impresora mediante la conexión wifi directo entonces aquí en nuestra impresora nos va a aparecer el mensaje de impresión entonces esperamos unos cuantos segundos a que salga nuestra impresión desde nuestro smartphone ya nos está saliendo nada más tenemos que esperar unos cuantos segundos ya tenemos una vista preliminar ya está culminando y aquí ya tenemos la hoja que mandamos desde nuestro smartphone aquí ya la tenemos entonces ahora que es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a escanear desde nuestra aplicación entonces para escanear vamos a poner nuestra hoja en el sistema ADF aquí vamos a ponerla en atrás atrás vamos a regresar al principio y vamos donde dice escanear entonces aquí vamos a configurar también vamos a ver el tamaño de la hoja tamaño del escaneo como les decía las hojas que tenemos es formato 4 vamos a seleccionar bien vamos a ponerlo en 8 y listo vamos a poner en escanear vamos a esperarnos cuantos segundos hasta que comience el proceso de escaneo en nuestra impresora y como pueden ver está jalando poco a poco nuestra hoja en el sistema de alimentación automática de hojas que es el sistema ADF esperamos nada más amigos y como pueden ver en nuestro smartphone ya nos está saliendo el escanear que acabamos de enviar muy bien ya tenemos el escaneo completo entonces amigos eso sería todo con este video espero que les haya gustado y si les gustó denle un like suscríbase en mi canal cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo video saludos amigos